Compañeras de anoche, las lleva Lava de León Le dé cariño a tu corazón No vuelve el amor Fue demasiado, no te quiero más Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Tú me dejaste en la soledad, llorando por mi cariño Y ya no puedo compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Y ya no quiero compartir jamás mi amor contigo Porque sin tí no vivo, sin tí me muero Más la vez se maldentí como un hombre Y luego mi marido es perdón a mí Cuando te sientes que me estén en mis brazos Cuando estalló ante tu desnudez Y como siempre Yo te he mostrado, sin tí no te amaba de bien Envítate mi amor, pero La que siempre tiene visto un beso Porque te quiero Si no siento pisada, si no siento conmigo Ni mañana Un camino que quiera armar Recuerdo que sin tí no vivo, sin tí te muero Si no siento pisada, si no siento conmigo La que siempre tiene visto un beso Porque te quiero Si no siento pisada, si no siento conmigo Ni mañana Si no siento pisada, si no siento conmigo Si no siento pisada, si no siento conmigo Y luego me lo dices Gracias.